¿Qué tal mi gente? Cocoliti TV Pues le vamos a cantar las mañanitas a una cumpleañera de Sinaloa Es a esta niña bonita que está aquí Se llama Vadesi Jalese compadre con las mañanitas Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Bienvenidos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los gris señores Ya viene amaneciendo Y en la luz del día nos dio Levantate de mañana Mírate y amaneció ¡Bravo!